Pelotero la bola Pelotero la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para tres veces Pelotero la bola Mira pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Paso bonito, es cierto, es imposible Se le va a la punera y entra en la carrera Viene a la posa chunda, va para la tercera Sin problemas y la posa no lo recibe Entra esa canada más Se para otra vez, se para tres veces Equipo de jornalistas, se le da a la señora T6, nada más Que se para la bola, que se vuelva a parar Y imposible, Ticca, que se vuelva a parar Que se para otra vez, que se para otra vez Y... Dos carreras más Que no te lo aboran, que se vuelva a parar Que se para otra vez Y otra vez, hay que jugar Una carrera, viene a la tercera, abierto Vamos a hacer Me Everton, Mati, 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 Mati Venden para terminar serves, lazo, imposible Chocar aquí Mira, pelotero, se para la bola Se vuelva a parar Que se para otra vez Tiro мол, contributing, amakers Más, tiris, mati, 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 mati. Mira, pelotero, que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Pero que siga la bola Y quien sigue a ti Di que, más di que Di que, más di que N.O.T.A.D. Música ¡Fuéntala! Cuéntala, cuéntala Más divertida Mira, pero espero que se para la bola Que se vuelva a parar Que no te la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para tres veces Que se para otra vez Que se para otra vez Pelotero a la bola Pelotero a la bola Se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para otra vez Pelotero a la bola Pelotero a la bola